¡Suscríbete al canal! Que obliga a mantenerme a raya Eres lo que quiero y a pesar que eres tan bello No me atrevo a dar un paso más Y mi conciencia me da vueltas Advirtiendo a mi inocencia Que me engañas, no eres de verdad Mi voluntad se rompe y quiere que algo pase Pero hay un cierto detalle Que obliga a mantenerme a raya No, mi hija se te nota Cuéntame otra historia Mi sexto sentido Dice no No, mientras se te nota Dices que estoy loca Porque le hago caso Y es más fuerte Ahora mi intuición No te disculpes, no te esfuerces No me aclares que oscurece Calladito te verás mejor Que las mujeres bien sabemos Que si existe algún misterio Descubrirlo siempre es lo peor Mi voluntad se rompe y quiere que algo pase Pero hay un cierto detalle Que obliga a mantenerme a raya No, mi hija se te nota Cuéntame otra historia Y es más fuerte Ahora mi intuición No me insistas que tú y yo No tenemos conexión Muévete Muévete Y lárgate Voy a mantenerte a raya No, mi hija se te nota Cuéntame otra historia Mi sexto sentido Dice no No, mientras se te nota Dices que estoy loca Porque le hago caso Y es más fuerte Ahora mi intuición